Hace cinco años nació la iniciativa de Sonrisas del Principito, proyecto impulsado por un grupo de jóvenes que buscaban a través de la educación empoderar a niños, niñas y jóvenes que habitan en zonas de alto riesgo. Venimos haciendo actividades para contribuir a lo que es la educación de los niños que viven en esta zona, porque están en zonas de peligro, es un lugar bastante precario y sobre todo por eso es que Sonrisas del Principito viene trabajando en lo que es hacer actividades meramente con niños y niñas y adolescentes que trabajan en la chureca de Ciudad de la Tipitapa y también consiste en llevar útiles escolares. Entonces la idea es que los niños vayan preparándose académicamente para que el día de mañana ellos puedan optar a otras oportunidades, a otras opciones y quizás llegar hasta una universidad y obviamente que trabajen. Según Jessica Chávez, responsable de gestión de medios de comunicación, para este año el equipo de trabajo ya se encuentra recepcionando cualquier tipo de ayuda que puedan hacer llegar al proyecto. Bueno, la fecha para este año está por confirmarse, pero sí, la actividad en sí va a finales de enero. Todo depende, verdad, de las recaudaciones que se vayan logrando, porque ya vamos recaudando algunas cosas, útiles escolares, la piñata, que siempre hacemos actividades, cuestión de alimentación y sobre todo, verdad, la invitación al pueblo de Nicaragua a que pueda acceder a las redes sociales en Facebook de Sonrisas del Principito. Aparecemos como Sonrisas del Principito. Trabajamos más de 20 jóvenes comunicadores sociales en su mayoría, también tenemos trabajadores sociales, gente que trabaja con la niñez en Nicaragua y tenemos un equipo bastante apasionado, con amor, verdad, porque son niños y porque creemos que a través de la comunicación podemos lograr un impacto y también empoderar a esas zonas en riesgo para lograr el día de mañana, porque son el futuro de nuestro país, que ellos tengan una educación de calidad, que ellos no solo estén pensando en quedarse trabajando ahí en la chureca, sino que piensen más allá, llegar a una universidad y con eso darles las herramientas fundamentales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.